No tuve que encontrarte porque estabas ahí Tal vez más cerca de lo que jamás creí No me hablaste de amores, no trajiste pasado Y hiciste prueba mi manera de sentir Derrumbé las murallas que celosas guardaba El medio corazón que adentro me quedaba No tuve que pedirte, la vida se encargó La cruz luminoso de tu amor Con las manos abiertas te amo Te sigo, puedes irte si quieres O quedarte conmigo El amor de verdad no es un punto final Es el comienzo de un destino merecido Con las manos abiertas me entrego Me rindo que la vida me muestra Los nuevos caminos es prenderse la luz Para luego brillar es la alquimia de ser De ser uno mismo De arenas movedizas cargándonos de sed Sobrevivientes desde el abismo de la piel El orgullo de unir como un héroe vencido Me sabe bien sobre este asunto De perder con las manos abiertas Te amo Te sigo, puedes irte si quieres O quedarte conmigo El amor de verdad no es un punto final Es el comienzo de un destino merecido Con las manos abiertas me entrego Con las manos abiertas me entrego Me rindo que la vida me muestra Los nuevos caminos es prenderse la luz Para luego brillar es la alquimia de ser De ser uno mismo De ser uno mismo Con las manos abiertas me entrego Me rindo que la vida me muestra Los nuevos caminos es prenderse la luz Para luego brillar es la alquimia de ser De ser uno mismo Enseñame Enseñame Enséñame, enséñame a vivir sin ti, enséñame a borrarte, a sacar de mi alma esta cruel ilusión. No entiendo bien, porque hoy debes dejarme aquí, y debes olvidarme y llevar contigo todo. Lo que fui, compréndeme, no es fácil hoy dejarte ir, y quiero suplicarte antes de irte, enséñame a vivir sin ti. Enséñame, enséñame a borrar tu olor, a despertar del sueño en el que aún siento cerca tu calor. Enséñame, enséñame a vivir sin ti, pues ya ves que el destino hoy juega conmigo y no te deja ir. Compréndeme, no es fácil hoy dejarte ir, y quiero suplicarte antes de irte. Enséñame, enséñame a vivir sin ti. Enséñame, enséñame a borrar tu olor. A despertar del sueño en el que aún siento cerca tu calor. Enséñame, enséñame, enséñame a vivir sin ti, pues ya ves que el destino hoy juega conmigo y no te deja ir. Compréndeme, compréndeme, no es fácil hoy dejarte ir, y quiero suplicarte antes de irte. Enséñame, enséñame a vivir sin ti. No sabes cuándo te esperado, no entiendes mi dolor amargo, te pido en esta última noche. Enséñame, enséñame a vivir sin ti. Enséñame, enséñame a vivir sin ti. Amén.